Dame la mano a tu hermano Dame la mano a Dios mi hermano Una pareja de abuelos que solo hacían los mandatos Una pareja de abuelos que solo hacían los mandatos Para salir de este estado, un plan hacen los pichuelos La familia que es modelo, he creído con ello está Cuando se enteran del plan que perpetuaron los dos viejos Hay discusión de cortejos, locura que ya verán Dame la mano a Dios mi hermano Dame la mano a Dios mi hermano Dame la mano a Dios paisano Dame la mano a Dios mi hermano El plan se hace verdadero, ellos deciden casarse Y una vez incorporarse en el círculo de abuelos La gente está como hielo, al fin tienen que reírse Pepa y Mariano a sentirse, que ya se van a casar Deciden ir a parar, a su casa y ser felices Dame la mano a Dios mi hermano Dame la mano a Dios mi hermano Dame la mano a Dios mi hermano Dame la mano a Dios paisano Dame la mano a Dios mi hermano 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 Música Música